¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma! ¡Fuerte el aplauso, señores! Antes de presentar al invitado vamos con una mención de nuestros queridos auspiciadores Nada mejor que partir este programa junto a un rico y calentito Marley Coffee 100% orgánico Pueden encontrar sus distintas variedades en www.marleycoffee.cl Y ingresar el código Entre Broma y Broma y poder tener un rico descuento Marley Coffee, un café para todos Y junto a nosotros Casa Renovatio Óptica con atención personalizada, reserva tu hora Y podrás recibir un servicio integral Evaluación oftalmológica y asesoría estética según el rostro Técnicas en cristales según receta Casa Renovatio cuenta con su marca propia Con modelos únicos y exclusivos Con una ubicación privilegiada en el casco histórico de la ciudad Encuéntralos en Instagram como Arroba, óptica, guión, bajo, renovatio Casa Renovatio, pioneros en asesoría estética Agradecer a los amigos de La Durma que están con nosotros Ellos te pueden ayudar en todo tu proyecto Desde la idea chiquitita hasta una idea más grande Muebles, objetos de decoración, lo que queráis El tamaño aquí no importa, déjale Puedes buscarlo además en Instagram como Arroba La Durma La Durma, tu ambiente a la medida Y ese fue nuestro querido auspiciador, es muy bueno Hoy tengo un invitado de lujo Actor Stand-dapero Cabro simpático Un aplauso para recibir en este escenario A Rodrigo Vázquez En este escenario es la costumbre que así presentáis siempre a los colegas Estuvo buena esa presentación porque la que hicimos antes va para Patreon No sé, la verdad Sí, no sé, ahí qué me pasó ¿Cómo estás, Iwan? Claro, es que trataste de tirar como cuando uno trata de tirar como un chiste Se le llama, la onda, buena onda Sí Como un palito te tiraste Después me tiré yo otro palito y mejor que no, man Porque son dos palos Dos palos producción y empresa Bueno, ¿cuántas empresas negativas hay que tratar para que partamos con un chiste? Lo que pasa es que tengo una empresa ahora Tengo empresa Ya Para poder, ¿cómo se dice? Regularizar la plata Sí, po Para justificar las platas Claro, para que no llegue puesto interno O puesto, mejor no digamos nada Sí, sí, sí Y tengo mi empresa Y yo le dije a mi papá que me ayudara ¿Ya? Porque se cacha esta hueá Le dije, la empresa que se llama un palo dos producciones Y me dice, está lista Pero le puse dos palos producciones Porque un palo dos producciones me parece que con dos palos más plata Y yo cagaste el chiste Cagaste el chiste Cagaste el chiste Cagaste el chiste Ahí me da risa Porque una vez me acuerdo Ese es como el sueldo que yo creí Es como el sueldo bueno, ¿no? Es como ¿Un buen sueldo? Es como, bueno, un palo dos Es súper bueno, porque uno no No, por uno es como Esas dos gambas Ese palo dos es como que ya te da ahí el lujo de cobrar un poco más Sí Un palo es porque ya Ya Pero un palo dos es porque Es que te respeta Un palo dos con blazer Un palo No, un palo es con short Como partió este programa Y ahora es con full blazer Sí ¿Cómo partiste en el estándar? Eh, bueno Partí haciendo el estándar No, vamos a moririto porque después querés ver otra cosa Bueno, yo partí haciendo el estándar Hablo rápido Acá en Santiago Y después caché que no había como locales de stand-up Y fui a Argentina a probar ¿Qué año fuiste, más o menos? Esto es 2012, algo así Ya Y después te fuiste a Argentina Sabiendo que allá había escuelas Había como un cursito Entonces yo dije, hago un cursito allá Conozco a una gente Y me introduzco Cosa que no funcionó, pero O sea, igual me introduzco ¿Pero hiciste amistades allá? Hice, hice Ya Hice Pero como a los típicos cursos Que después, cachai Que la gente que Que estaba en el curso No nadie siguió Y era un curso para ellos como Claro Para pasarlo bien Yo ya estaba enfocado Y me arriesgó porque me dije No, el alto yo-yo estudió en Argentina Entonces dije, ah, chucha Yo también escuché esa Y me caía mal Que dijeran esa Y yo decía, ah, este hueón Es un hueón que viene de vuelta Y no Hiciste un taller Hice un taller En Argentina Terminó el taller Y no probé nada Y no probé nada Es como Uy, este es el taller Y soy igual de fome Que todos los hueones Pero es que decía, no, es que le estudié en Argentina Entonces le daba como un pelo más de academia Sí, le daba un pelo, pero era Era mal pelo porque Me tiraba para arriba Te tiraba para arriba Y la gracia es Es tirarse para abajo Es tirarse para abajo Pero tú estudiaste actuación Tú eres actor de profesión Sí, estudié teatro 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 Que no ejerzo Teatro no Pero cuando hago como series web Ahí como que le meto Ahí le ponías un poquito de Me acuerdo un poco Poner unas caras Y bueno ¿Y por qué estudiaste teatro? Porque era como lo más Lo más parecido a lo que yo sentía que tenía que hacer Ya Porque igual era fanático de Como no sé Del Pacino, Roberto De Niro Pero así no Por eso No había una justificación muy grande Ya Pero por eso Porque me gustaba El Pacino Jack Nicholson y todo Eso nomás también Denzel Washington Y dije Ah, ya Entonces el camino Obvio es estudiar teatro Después ahí me di cuenta que no Que no, no, nada ¿Qué tiene que ver esta vaga con Denzel Washington? Sí, porque también te gusta, no sé, por Queen Pero no... ¿Por qué no eres músico? Claro Sí Por... Sí Traté, traté, traté de... Pero eso Tú nunca estudiaste, no hiciste un cursito de teatro o nada No, güey, pero deberías No, no, no No lo hago No No, no, no he estudiado nada relacionado al... Al arte No he estudiado matemáticas, no ¿Eso es artístico? No No, no Matemáticas es difícil ¿Sí te costaba? Me costaba caleta Despejar la X una hueá tan difícil Eso... Ese también es un buen nombre productora Despejame la X Despejame la X producción Anota Anota Y encima con acento chileno diciendo Venga el show Y no... ¿Y cómo era el tema con los argentinos allá en esa época? Te hueleaste, te mirabas en menos Buena onda, pero todavía no existía esta internacionalización del chileno a nivel mundial como ahora Claro, no estaba el Jalín Vicuña allá todavía No sí estaba, pero no existía como... Por ejemplo ahora en Argentina saben todo de Chile y en Chile toda Argentina Claro Allá el chileno no había... No era tan... No había... No sé si bien o mal mirado, pero no había llegado Ya... No, como... Te llegaba a la moda Como ahora con el trap y todo este tipo Claro Era una hueá que viajan todos y... Sí po No sé, era... Era diferente Ya, y después cuando llegaste acá empezaste a... Estaba volanteando y apareció a Bello ¿Allá en Argentina? Sí Y apareció a Bello Pero a Bello todavía no ha sido estreno, lo conociste como... No ¿Esta es el periodista de la tele? Sí, pues pasó y le dije... Güera, Felipe, querís venir... Estaba con... Los ex señores, no sé... Ajá Y después fue al show ¿Ya? Y estaba ahí ¿Y se rió? No O sea, me dijo... Malos Como ese exacto... Malos son malos Son malos aquí Sí, me acuerdo de eso Y después... ¿El Altino vino para acá a hacer stand-up? Más o menos, en esa vez Al otro día... ¿Ya? Viajó a Chile, tenía como un show Después yo me presenté con él un par... Un tiempo Ah, ya cuando estaba los lunes... Sí Uh, difícil Porque tú... Había partido cuando... Esta hueá todavía no... Claro No pegaba tanto tampoco... O sea, ya habían ido harto de salveros de viñas... Pero como que... Como que... Cierto que Avello logró que la abuelita vaya al bar... Tal cual... Como que... Tenés razón... Que sea un panorama... Que sea un panorama familiar... De consumir unas papitas... Postrecitos... Y ver una persona que te hace reír que... Buenas... Claro... Porque antes de eso era como más de tu edad... No más... Porque habían cobertos caros... Sí... Pero como con Avello se logró esto... Que ahora veís mamá... Y cuando el club de la comedia se acabó también... Porque eso hicieron que... Fueran al bar a ver a los de la tele... Claro... Porque los que veían ellos crecieron... Pero tú estabas ahí participando... Que yo estaba como ayudando a Pedro... Como... Yo le mandabas chistes... Ah... Ya... Ya... Supes... Ya... Y de ahí... Ahí nos conocimos... De hecho me llevaste en auto... Me acercaste al metro... Me acuerdo... Me acuerdo de todo eso... Buen... Yo te encontraba súper bonito... Ya no... No... Pero ahí dije... Ah... Pero por un auto... Por un auto... Pero es que a mí nunca me había ofrecido llevar un auto... Puta... Pero si tu papá era taxista... Sí... Me decís que nunca te había subido un auto... Pero mi papá no me miraba como tú... No... No... Harto más tierno yo... Claro... Y la cosa es que después de eso... Eh... Ya pues... Anoté tu nombre en mi radar... Y dije... Ya Rodrigo... Y después... Poquito tiempo después... Yo trabajé con el Edo... En Canal 13... Y hacíamos las rutinas de esa banda de participar... Sí... Sí me acuerdo... Y mientras estábamos como ensayando... Eh... Tú estabas ahí sentado en una banquita... Con una... Con un libreto... Porque venía y parece que era un casting de Canal 3... Ah... Me acuerdo... Y ahí yo me senté... Yo no iba al casting... Sino que yo trabajaba en el canal... Y ahí te vi... Sí... Una guaya que tenía que actuar... Sí... ¿Cómo te fue? Mal parece... Aunque yo soy bueno para quedar... En los castings que yo... Ah... Pero nunca me llaman... Pero el casting que voy... Siempre cae como en el segundo... Sí... Siempre... Pero no alcanzo algo... Algo en el caracho... No... Te juro... Es como... Yo creo que en la actuación... Allá... Está bien... Pero el caracho... No da... No alcanza... Pero no será lo mismo que... Te va a ir para la comida... Todo el rato... A lo mejor... Sí... Sí... Pero también no... No sé... En realidad me da lo mismo... Pero... Pero soy un buen de casting... Me encanta la gente que... Entra por casting... Y no por pituita... Claro... Simpático... A Canal 3... Así cuando la teleserie... Esa donde estuviste... Casting también... Sí... Casting... Pero no... No es como... No estaba hablando como un valor... Mío no quería hablar de esa hueá... Como... Oye... Que no tiene ningún valor tampoco... Pero me gusta... Pero me gusta la gente de casting... Ah ya... Querida de casting... No por pariente... Ni más... Claro... Te gusta el casting... Claro... Haga un casting... Y después de eso estuviste... Pululando nomás... Como que no tuviste ningún... Programa fijo... Sino que estuviste haciendo... Como proyectos... Sería audiovisual... Haciendo proyectitos... Para llenar el... Algún local de estándar... Empezaste a hacer ficciones... En YouTube... ¿Te acordáis cuáles fueron las primeras? Sí... Gastos comunes... Con Marcelo... Esa fue la primera... Como que... De verdad... Era como con actuación... Y como con una historia... Sí... Y había una historia... Y paralelamente... Yo subí unos videos... Que había subido unos videos... Hace como un año... Que nunca pegaron... Porque claro... Tú ya tenías... Como este estilo de hacer videíto... Antes de TikTok... Tenías mi TikTok... Tenías tu TikTok... Cuando TikTok todavía no... Claro... Y un día... El Luca me dice... Súbelo a Facebook... Estaban hace un año... Paralelamente estaba... Gastos comunes... Ajá... Y yo agarré la hueá... O un poco antes de gastos comunes... Claro... Y no sabía ni descargar... No sabía ni descargar... De Instagram... A Facebook... A Facebook... Y de repente... Tenía... No sé... Un 20... Más... Un video... Viral... Uno... Y nunca me dice nada... No siquiera tenías que trabajar... Ya estaban grabados... Claro... Era viral... Viral entre comillas... Sí... Para mí... Enzafraga tampoco... No... No... Viral... Mil personas... Claro... Pero ese... Más gastos comunes hizo que... Que... Puta... Se podría llenar el bar... Y alguien cobrara la entrada... Y no la estuviéramos cobrando... Y yo con Valverde... Cobrando la entrada... Y ahí estuviste en... Qué mala dupla de cobradoras de entrada... Imagínate... Valverde y yo cobrando una entrada... A la gente que ya está sentada... Que no está viendo el show... Es como estaba... Sí... Delante hablábamos de eso... Del comediante que cobra antes... Como que predispone al público... Sí... Por qué puta... El cobrador de impuestos... Me va a querer hacer reír... Y ahora... ¡Hola! Claro... Tú siempre has tenido que además... Luchar con esa primera barrera... ¿No? De... De que caís mal al principio... Sí, pero... Sí... No si me... Le di cuenta cuando te llegué para acá... Si me echaron la foca... Me caí casi... Después dicen... Que uno es conflictivo... No si me daba cuenta en los comentarios... De ese problema... O los que me mandan... Sí... Ni siquiera los leo... Porque ya para poder dormir... Estas chicas... Les mando saludos a toda la gente... No, pero yo le digo buena onda... En el sentido de que... No, no, no... Sí, sí... Es que lo que pasa es que... Es que soy muy bonito... Para el estándar... Bueno... Ser bonito... Es que tampoco soy tan bonito... Esa es la pregunta que venía después... No se venía una mierda... Es que tampoco soy tan bonito... Pero yo... Pero yo... Pero yo... Yo entiendo el prejuicio... Es que si me ponen de perfil... Paso más feo... Ya... Pero yo entiendo el prejuicio... Y por lo que hay que luchar... Ya... Por lo que es que... Tampoco es la gran lucha... Es como... Nada... Es mucho mejor en todo caso... Sí... Qué manera de agarrar, güey... No, no, no... No, pero... Sin hueveo... Es como... Sí... Puede costar... Puede ser un perro... Qué bonito... Más o menos cuico... Que esa no sé... ¿De dónde salió? Yo... Yo sabía... Que venía esa... Yo anoté esa... Te la anoté ahí... Pero... No podíamos hablar sino... Este huevón es cuico... ¿No se puede? No... No sé... Huevón, en la lista de Forbes... De... De comediante... Con plata... De este... País... Yo... Yo creo que me ganáis... No, de más... De más... O sea, huevón... Pero claro... El cuico y yo... Pero no tiene que ver con la plata... No, yo sé... Pero... Es que ya estamos grandes... Entonces nos podemos culpar por el pasado... Colpemos ahora... ¿Quién es cuico ahora? Colpemos ahora... Ok... Claro... Claro... Si culpamos ya... Familia para atrás... Claro... Yo creo que... Yo podría haber sido más cuico que tú... Claro... A nivel de barro y todo... Sí... Igual mi papá era del Mir... Y tu papá era Milico... Capaz que se hayan conocido... Entonces ahí... Yo lo encuentro medio raro... Y yo salí cuico... Y ahora tú eres más cuico que yo... Porque vos manejáis tarjeta de crédito... Yo te manejo tarjeta de crédito... Yo a mí no... No tengo la bolita... Pero tengo ahora con dos palos... Producción... Ay... No te quería ofender... No... Está bien... Si estoy acostumbrado... Que este programa me ofenda... Una que la gente no supo... Pero bueno... Sí... Ah... No pero yo digo... No pero fuera weón... Me río mucho con usted... Ah... Muchas gracias... Muchas gracias... Yo también... Yo lo quiero más que la chucha... Estábamos... Me rompo el corazón... Yo cuando hablo con él... Como que se me quebra la boca... No te lo estoy diciendo de... Ya... Primera vez que lo digo... Como de... De... De broma... Si no te lo doy con serio... Yo lo encuentro súper gracioso... Y lo quiero mucho... Sí... Sí... Y Matías Tamayo... Yo también sabía... Yo también sabía... Yo también sabía... Que venía eso... Yo sé... Me copió el look... El gorrito de Nueva York... Tuve que poner... ¡Laser ahora por el weón! Más mala... No... Invítalo... Invítalo... No... Matías Tamayo también... Me cae súper bien... Gran actor... Cómico y gran comedia... Pero tú... Siempre decís dupla... Es que no... Tendrías ser dupla... ¿Por qué? Mentira... Menos agraciada que tú también... Eso es a propósito... No... Pero es que nadie más se dedica a la weón... Dime un weón bonito que se dedica a la weón... Necesito un weón... Un weón... Un weón que esté... Dispuesto... Que no tenga pega... Porque así es la weón... Y el otro weón... No, no puedo... Que tengo pega... No digo que el Mati no tenga pega... Pero... Pero es comediante igual que yo... Yo tampoco tengo la pega del día a día... Claro... Del día a día... Tú tienes 36 años... Sí... Gracias... Por eso... Y chuteándome... O sea... Como... Formal... Sí... Te ves bien... No... Me encanta este programa... Lo vi... Y todos los capítulos... Lo pasé muy bien... Yo hacía uno que era mejor... Que se llama... Me invitaste varias veces... Y no quisiste... No... Si fui... En pandemia... Una vez por Instagram... No... Te decía uno... Late... Ah... Es que... No caché todos los programas... Tenía uno donde jugaban... No importa... Tampoco me invitaste... Esta es la copia del mío... ¿Tú decís? Sí... Por eso vine... Si me preguntás una... Yo feliz... Porque nunca me vi... Ah... Ya... Yo pensé que... No... Pero... ¿Por qué soy loquito ahora? Un enfermito... No sé... Pero... No... No... Me gusta este programa... Me gusta el humor de usted... Porque el mismo que el mismo... Aunque la gente crea que no... Aunque la gente... Yo no sé si la gente lo cree... Pero yo de repente... Puedes creer que no... Y yo creo que sí... El de la talla... El de la conversación... Sí... Nosotros nos seremos los mejores amigos... Pero siempre que nos encontramos... Nos quedamos conversando... Y nos reímos harto... Porque... A mí me acuerdo del queso chanco... Bueno... Sí... Que cuando... Mi papá nos fue a Viño... Volvió... Estábamos celebrando... En una hueá... Y alguien llegó con un queso chanco... Sí... Y era que mamá... Compró un queso chanco... Puta para celebrar... Un queso chanco... Y estuvimos pegados... Todo el día con el queso chanco... Y nadie más... Él se reía... No... Nada más... De la forma de decirlo... Y el nombre... Y el queso chanco... Pero... Pero eso... Y en el stand-up... También buena onda... ¿En el stand-up buena onda? ¿Yo? ¿Haciendo stand-up buena onda? ¿Sí? Sí... Estoy buena onda con el stand-up... ¿Tú sentiste que en algún momento hiciste un cambio de personaje? Pero yo creo que un cambio de personaje natural de todas las personas que hacen stand-up... Ya... Claro... No es que cambie... Ya... Evolucionaste en realidad... Incluso ahora estoy tratando de cambiar de nuevo y no me ha salido... He tratado de ir con... Con... Con terno... Con blazer... Y lo traté de hacer y no me sentí... Tan bien... Y... Pero estoy tratando de buscar uno de otro color para... Ah... Es que no quiero ser comediante... Quiero ser humorista... Es que... El humorista es de terno... Es que después de los... En los 20 eres comediante... Claro... Voy para allá meto un copete... Pero ya después de los 30... Con... Con dos palos producciones... Humorista... Claro... Tenés que ser humorista... Sí... Y después cuando... Por ejemplo... Te invitaron a Olmue... Ahí te sentiste humorista? Estaba comediante todavía... Había que ir de humorista... Había que ir de humorista... Sobre todo al festival del Guaso de Olmue... El Guaso de Olmue... Había que ir de... No deberían haberme invitado tampoco... Pero... Había que ir de humorista... Pero... ¿Cómo recibiste la invitación? Fuiste... Y tú invitaste a gente... Yo recibí doble invitación... Porque me dijeron... Era muy raro porque me dijeron... Está ahí... O Festival de Viña... O Festival de Olmue... Y yo decía... Viña... Vamos a Viña... Yo Olmue... No... Vamos a Viña... 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 ¿Tú conversabas esto con quién? ¿Con tu hermano? No... Solo... Con mi mamá... Con mi mamá... Y yo decía... ¡Mamá, ahora Viña! Solo... Solo... Estaba bien solito... Y de repente estaba ahí... Y me dijeron... No... Y fue... ¿Sabés qué? Fue buena experiencia... Me gustó Caleta... Y... Pienso que ahora si me invitan a una... Te contrato... Cóbrame poco... Y yo sé que... Si me invitan al Festival de Viña... Estaría tan bueno... ¿En serio? Porque ahora tengo la confianza... Y yo sé lo que hay que hacer... ¿Qué hay que hacer? Yo sé... No, es que no me van a dar el secreto... Puta... Porque me lo van a copiar... Porque si lo doy... Después cuando me inviten... Para la persona del secreto... Qué bueno que tocaste el tema... En el sentido de que... Pero porque mi mente sabe... Yo siento que se cometió una injusticia... Contigo... Porque había muchas cositas que decían... Hoy le está copiando a tal persona... Siendo que... Claro... Sí... Siendo que yo vi... Esa persona... Se copió de vuelta... Sí... Yo... Yo de eso no lo... No lo creo tan así... Yo creo... Y los pocos es lo que dicen ellos... Yo no... Sí... No, no, no creo... Ni la versión tuya... Ni la que dicen ellos... Sino que... Que... Bueno... Era un buen demasiado desconocido también... Para el... Para el público del... Gua Sol Moé... Incluso yo la vi hace poco... Y la encontré buena... Sí... Hay una parte que... Pero... Claramente... Yo estaba en un jacuzzi antes... Te digo... Y fui de comediante... Ah... Minutos antes... Mira... Yo estaba en un jacuzzi... Y había yo puesto guachupé... Para escucharlo... Para ambientarme... Claro... En un jacuzzi... Estábamos así... Gua... Con... Harta gente en el jacuzzi... Te va a tocar... Te va a tocar ahora... Y yo... No... No... Estaba comediante... Me sabía la rutina... Pero para el pico de viento... Para el pico de viento... Y cuando voy cachando... Que la guá es media tele... Unas cámaras... Y te baja el nervio... Sí... Con hacer esto... Uno ya se acostumbra a las cámaras... Claro... Pero ahí yo no estaba tan acostumbrado... A las cámaras... No porque tú tampoco habías ido... Más allá de los programas de casting... No tenías como... Y también como hablar de una cámara... Y que te entrevisten... Y que estés ahí... Y esa guá hace que... Uno ya esté acostumbrado... Se acostumbre... Entonces fui... Lo pasé bien... Estuvo simpático... Yo creo que del... Podría haber dado mucho más... Porque a mí me da mucho mejor que eso... Sí... Entonces... Mejor... Porque uno aterriza... Vuelve... No me fui feada... No me fui una hueada... No, nada... Vuelve... Y volví como... Mucho más chistoso... Te juro... Me... De verdad... Ahora como... Soy una persona simpática... Qué miedo risa el silencio que se durmó... Mala onda... No vuelve... No, no... Es que aquí me tienen malo... Pero... Da lo mismo... No, pero... De verdad que volviste más chistoso... En el sentido de que... ¿Qué fue lo que cambió en ti? ¿Cachaste las temáticas? Porque... A mí lo que me asustó de tu rutina... Era... Este hueón es muy joven... Para los temas... O sea... Para la gente que está ahí... ¿Cachaste? Pero eso es porque no hablé con alguien como tú... Ah... Ahí está... Si tú me lo has dicho... Yo digo... Ah... Tienes toda la razón... No... ¿Por qué me andan metiendo yo... Si me invitaron a ti? Es que... ¿Cómo voy a estar yo... En el festival del Guaso del Mueco... Diciendo que me comí un hueón? Lo encontré muy valiente... ¿Cachaste? Si me lo has dicho... Puta... El festival del Guaso del Mueco... No siquiera es la Guasa... No... El Guaso... Y eso en Viña quizás hubiera sido mejor... Claro... Tampoco estoy esperando que me llamen de Viña ni nada... Pero... Son las plataformas como de festivales que... Que me gustaría ir, po... Si, po... Y de Viña no... Si te dijeron... Ya, entonces vamos ahora a Viña... Sabes que el... De repente me habla... El de Viña... Pero va a tomar una piscola... ¿Te juro? Así que te comiste un corte... Yo no sé... Yo no sé... Yo no sé por qué voy a tomar piscola... Pero el hueón oficial de Viña me habla... Pero vamos a tomar unas piscolas... Me dice... Pero no entiendo... Eso es para ver si yo quiero ir... Tú que estás en el medio... Uno no invita a piscola... No, no sé... Uno que invita a la gente que te va a ver al otro... No, no, no... Lo que pasa es que yo podría mandar un mensaje... Y decirle... Oye, llévame... Pero nunca lo voy a hacer... Que se dé como una cosa natural... Y sin presiones... Que por... Yo sé que algún día... Puede tocar... Y que se dé... Porque tocó nomás... Claro... Aunque me encantaría... Aunque te encantaría... Ir contigo... Muchas gracias... Y te encantaría para cambiar en algo tu... ¿Qué es lo que ves Viña? Que obviamente la calidad de vida cambia caleta... Si te va bien... Te forrai... Dos palos tiras para arriba... Y tenés que cambiar el nombre a la empresa de nuevo... No, pero no es por forrarse... No sé ni cuánto pagan... Ni... Claro... Parece que después se forran en los... En los casinos... Sí, ahí está la plata... Pero no es por eso... Es porque una... Está también un especial en Netflix... Me haría súper feliz también... Pero es como una... Es como un desafío... Que uno no puede dejar pasar... Claro... Pero ahí es de humorista... Es que... De humorista... Es de humorista... No, de comediante no... De humorista... Es que me gustó la diferencia... Porque yo cuando chico... De humorista... Y con el... Con la hueá sin sacarla... El atril... Ah, y hablarle al micrófono... Ahí... Al micrófono... Ahí... Uno detrás de otro... Prepararemos mil chistes... Mil... Uno detrás de otro... Solo remate... Uno... Dos... Y vas contando... Los cuatro... Cinco... Se... Si... Bueno... Pero así... Pero aún... Me encanta ir al come... Y hacer el estándar y todo... Sí, pues... Y te darás a la raja ahí. Sí. Y después, por ejemplo, en estos especiales de Netflix, de Amazon, que creo que ahora se están armando algunos por ahí No me han llamado ¿Te gustaría así? Sí, obvio, me encantaría ¿Cómo preparado para hacer algo así? ¿Preparado a nivel, no sé, por ejemplo, ir a Netflix es distinto que ir a Viña? Porque en Viña tenís que hablar de los chilenos, ¿no? Claro, no, en Netflix hay que hablar un poco más de temas globales, pero sí, sí, feliz Más encima del público de uno, bueno, dependiendo de lo grave Pero además, también eso, tú tienes un harto, tú eres de esas personas que eres famosa, pero no Ya Eres de esos poderes que la gente cacha, pero no se acuerda cómo se llama Y te digo, ¡ah! Ay, yo te tengo Claro, este güey, no soy el alto yo No, no No, no Eh, pero me gustaría ir porque igual, o sea, a Amazon no voy, es como que, bueno, voy a ir a Netflix Que no sé, que tengo que O a la gente de Amazon son chavos, entonces No, a Amazon y Netflix, no, feliz, pero es que claro, tú llevas tu público y todo se cajando la risa, entonces debería salir bien Y sobre todo pensarlo un poco más para que lo vea una persona de otro país y entienda algo Que esa es la gracia también de actuar en otros países ¿Te acordáis cómo eran tus primeros shows? En el sentido de la cantidad de risas por minuto Sí, sí, güey, eran... faltaban las risas, ¿eh? No, pero habían risas Sí, pues sí, había No, pero eran como, los míos eran como, o me veía mal, o me veía súper bien O mal, o súper bien Entonces ya la mente empieza a... ¿Y cómo sabías? ¿Y sabías ahí en mitad del camino que, ah, este es un show que me fue? Sí, sí Cachando, subiendo el tiro Porque el otro día, no sé con quién hablábamos Estábamos pelando, pero en buenas Que era... Decía, puta, vas que tiene una guada muy buena Que vas que cuando cacha que el chiste no entró bien, lo deja tirado nomás Como el chino Río Porque a veces uno está contando el chiste Y uno se da cuenta que entró mal Y dice, puta, la guay, ¿todés que es un minuto y medio de este chiste? Y tenés que hablar, hablar, hablar Pero es con una técnica, porque tú, si hay uno de esos chistes como largo Pero entre medio tenés que tener unos rematitos Sí, po Para que la gente no espere un final Entonces, está ahí así, sí, no entró, ya no entró otro Y de repente como que entra, ahí está esa faa y nomás Claro, no, no, es que la dejas, no es que tiras el micrófono No, claro Pero sí como que... Porque hay gente que, sobre todo, que viene como una guay de actor Que ponen play y están ahí, ahí, ahí Es 15 minutos el chiste y al final el remate Pero entre medio no hay ningún remate Entonces el bueno no sabe si le va a ir, si va a funcionar Claro, si va a explotar la risa o no Igual está yéndole mal Porque ya, 10 minutos y no se está riendo nadie Y como hay actor, no gacha, gacha Y en el minuto 15 remate y tampoco Ya, entonces cuando tú, tú tenés la habilidad de darte cuenta cuando va a pasar eso Y como que sí ya... No tanto tampoco Pero, pero, si cuando no le va mal La que es buena es... Hay varias técnicas para sacárselas No entró el chiste y decís Ah, ya, ese no va Ah, claro Y así como si fuera nuevo Sí, sí, sí No, ese, ¿sabes qué? Bueno, mejor que no Y la web está, lo usé hace un año Estoy diciendo Pero la gente no sabe eso La gente no sabe La gente no sabe Esos son como truquitos bacanes que nunca enseñan en los talleres Esos podrían enseñarte a fracasar Porque la uno hace al principio Pero te dirás un callback de un chiste que sí entró Muy bueno Bueno Te... Ah, que te iba a preguntar Que... Y con el papelito también puedes jugar la habilidad de decir Oye, este de ahí Está así el weón, el como que fuiste a probar Y no estáis probando nada Esa es la rutina por la que cobráis Yo me acuerdo una vez que estábamos Yo me acuerdo una vez que estábamos invitados Como varios comediantes a hacer A probar chistes Era como un yamlo Me acuerdo que weón Y todos hicimos trampas Todos llevamos chistecitos clásicos Claro Yo llevé unos nuevos Pero también tenía unos ingestidos Y tú te subiste con un papelito Y empezaste a tirar Puras weón Que eran premisas Sí, yo hice la pena Premisas Y yo no estoy haciendo trampas Es que... Es que hay que hacerla Aunque sea una vez Porque después se te hace la rutina Sí, po Es que uno le da lata a ir Y veis que a todos les va bien Y tú decís Puta, aquí si no tiro uno Yo voy a quedar como el fome culiado de la noche Entonces te tiráis los antiguos Claro Pero igual hay que pasar por el... Puedes quedar como fome Pero si estos tres funcionaron Y estos tres para la... ¿Cuándo fue la última vez que te fue mal? Para la rutina No me acuerdo En algún show de empresa De haber sido mirando la cámara Ya Los shows de empresa ¿Cómo lidiáis con esa weón? Puta, no tengo muchos Pero he tenido Pero era como mirando la cámara Ah, pero está hablando de la época de Zoom ¿No? ¿Y tenías un show de empresa presencial? Sí, también Ah, ya Están fusionados Ah, qué rico Pero es que tampoco parece que hay gente Que... No sé Lo que irá a Ruminot Que van como una comida Ah, sí Como de empresa final Que otra weá Y estos son más de... Como los cabros que lo sientan acá Claro No es como un matrimonio Eso debe ser... Ah, ¿no te ha tocado eso? No, no Me ha tocado como... La gente sentada yo Hablando ahí tonteras Pero el público Por ejemplo Cuando tenís señoras Tenís niños ¿Te ha pasado eso? Sí ¿O desde Revolmue Que no te enfrentáis Como un público diverso? Puta, lo... Me ha ido más o menos bien Lo... Pero así de empresa Por Zoom Me acuerdo que el último Que hice fue... No, no fue el último Pero me acuerdo que Estaba medio raro el show Porque se había muerto la... La... Lucía Aireal Como... Y estaban todos... ¿Halando de eso? Sí, sí, sí Porque cuando pedí un delivery Ah, ¿era por Zoom? Sí, sí, sí Y yo cachaba en los comentarios Se murió la vieja Se murió la vieja Porque, güey Cagó la vieja Cagó la vieja Y dice Ya, cagó la vieja Y ahí... Yo mismo le escribí un jajaja Pero malo el show Malo, malo, malo Pero... Se murió la vieja Bota, pero qué bueno Qué bueno que... No, yo la otra vez fui a un show Por un puta madre Como el pico Y... En el sentido de que Ni siquiera logré Que me tomaran atención Que es peor que ser fome Es que yo estaba cuidadoso, güey Con eso ¿Cómo eso? Con el lugar Como que digo Ya, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Dónde está el escenario? Pero hay... Ah, no, yo lo pregunto Me dijeron Era como para los vendedores Era como para los recolectores Basura de la Municipalidad De La Floría A las 12 del día Ah, ya, pero te fuiste ahí Obvio que te iba a ir mal Sí Pero yo no sabía O sea, pero no es tan obvio Pero es difícil La cagó Porque había gente comiendo Entonces, no... De verdad que no... Si están en unos teatros Están cagados Tenían que escucharte Pero acá no Acá te comiendo Hay unos muones jugando Taca, taca, más allá Y te tiraron a ti ahí ahora Y me tiraron ahí Me presentó el doble El Rafa Aranea, güey No, claro Si ya está el doble El Rafa Aranea En un show De los recolectores De basura Y entras ahí tú Que no te conocen No te cachan No, nadie Claro Difícil Te pescaron Y te meten al camión Después de la rodilla Que eso era lo más lógico ¿A ti no te ha pasado? ¿No te has enfrentado? No, sí me ha pasado Pero es que no me acuerdo De uno en particular Pero me ha pasado Me ha ido mal Varias veces Pero ahora No te podría decir ¿Y cómo te respondís de eso? Como ya tenís la confianza Porque al principio Uno se mortifica caleta Lo que he tenido Son shows Y de repente Cansados Como que hago uno Después el otro Cuando me pico Como cuatro shows Y de repente Hay uno que no Digo Puta este salió bien Pero no No sé Como que uno dice Estaba más o menos Me ha pasado Cuando he dado más Más shows O sea Cuando he hecho Varios shows En una weá Se me confunde Este chiste ya lo conté Eso pasa No, yo pregunté Ya lo conté Sí Yo, oh ya No sé qué más decir A improvisar Con el público Son pareja Y toda esa mierda Que la odio La odiai Pero me gusta Yo puedo estar Una hora así Eso, la odiai Porque es muy fácil Mi compadre También Marcelo Puede estar Dos horas Y me contaron El cagüense El cagüense Ya se sabe Sí Pero la odiai Porque es algo fácil Es una risa fácil O porque Una vez que ya lo sabía hacer O porque Lo hacen todo Porque lo hacen todo Por eso Porque a veces Lo hace gente Que está partiendo Para grabarse Sí Entonces no está funcionando No está funcionando bien Entonces queda como Me opatudo Con la gente Y se tira un comentario Medio raro Medio clasista De repente Como para tirar Una pachotada Sí O clasismo Para los dos lados Pero si la gente Pagó y viene Y está pasando Lo bien Entonces Que terrible La ecuica Que flight Y él Ni siquiera Tiene una rutina Pero por eso Son cosas Que uno ve Después Ya pasaba Cuando hay comediantes Que suben extractos Así de cuestiones Y no hay risa No hay comediantes Que suben Que suben Un ristos Cagados Pero si el público Era mío Yo lo escribí Abajo El público Es mío Y me dijo No es de no sé quién Pero tampoco Diga que es de otra persona No es tuyo Fuiste a hacer un reel Dime que vaya a ser Un reel Hueven La cagó Que de repente Veí una cuestión Y decía Pero por qué subieron Este chiste No hay chiste No hay risa Pero es que El algoritmo Le importa un pico El algoritmo Funciona Sea mala La hueá buena Algo agarra Y aparte Tenía esta cuestión De las redes sociales Que es como al final Ahora está ahí en eso Como en hacer videitos Está ahí como ya Más enfocado en eso Y tengo otra serie Nueva Grabantera Ah ¿Dónde yo participé? Sí De Paco De Paco De Paco De Tira siempre La misma persona La serie anterior Yo era PDI Sí Tengo esa Que está grabadita en Terapia Y va a estar pronto Ahí en el YouTube De siempre ¿La tiras ahí Gratuita para YouTube? Gratuita Último Último capítulo Se paga así Tengo mi estrategia Sí Porque ya la cantidad De plata Que está Es una buena ¿Quién paga eso? Porque yo pensé Que le iba a ser como No sé On demand No me gusta eso No te gusta Yo prefiero que la gente No porque Mira O quizás lo podés comprar entera Y estoy viendo el pack Pero va Gratuito Y YouTube paga Ah sí Pero no tanto Pero el último Para recuperar Tú salí en el último ¿Ah? Tú salí en el último ¿En el último capítulo? Sí Ah bueno Entonces hay que pagar Hay que pagar Para que vean mi Tu actuación Mi actuación Que estuvimos tirando tallas Como dos horas Y van a quedar 30 segundos Sí Pero no Va a quedar bueno Va a quedar bueno Va a quedar bueno Pero estoy Y harto videíto Y harta cosita Lo mismo siempre Lo mismo de siempre En la tónica De cada uno No estoy tan desesperado Pero sí Para cuando tengo un showcito Me subo Me subo uno Porque no estoy partiendo Por eso no digo desesperado La gente que está partiendo Sube mucho más video Pero sí me subo un video Cuando cacho que tengo show Para poder Claro Para poder Para poder Estás como con esa comodidad De que ya Ya encontraste tu lugar Y no andáis buscando Igual nunca es cómodo ¿No? Nunca siempre está el miedo Ah ya No, no Pero más allá El medio en el escenario Como el miedo De la ansiedad De Rodrigo Vázquez Como que se ve Que un hombre Que está tranquilo No andáis buscando algo Creo yo Bueno, un poquito Sí, siempre, siempre Sí Ah ya ¿Qué andáis buscando? No, ya se no ordinaría Pero ya No, no, no Eh ¿Qué ando buscando? El amor Ah, ya lo cambié El amor Que me patearon recién ¿En serio? Pero eso La libertad también ¿Tuviste bien político también? ¿Ah? ¿Tuviste bien político? ¿Tuviste participando En las campañas De la prueba? Sí, sí No, es que ¿Sabes qué me pasa? Sinceramente Yo Apruebo Pero no soy bueno Para Para hablar de eso Es como Me gusta el amor Pero no soy bueno Para decir Teguero Igual soy bueno Pero no soy bueno Para decir Pero ¿Qué te pasa con él? No soy bueno Para la discusión Con alguien Claro, te gusta la hueá Pero no para andar Convenciendo a nadie Claro Ahí de repente En confianza Pero no Me enfrasco en una discusión Con alguien Ni cagando Me da caja Pero estoy en la campaña Y tampoco soy muy de campaña Sí, a mí Yo soy más de no Me da miedo De quedar de hueón Entonces trato de discutir poco Es que me llega el argumento Es que no, claro Porque obviamente Me van a cagar Y yo Es como por eso Tengo como en el amor Para no deportar Y más o menos Claro Entonces ya Pero vos cuando Ah, claro Entonces Y no sabía hablar bien Y para qué te alterás Y entonces prefiero 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 No discutir Y trabarse ahí Por eso yo veo Los programas políticos Con un hueón así como Enaginado Enaginado Y el otro le dice No, pero cálmate Cálmate Yo, qué estrés Prefiero estar ahí Y poner la rayita La mosca La mosca Nunca te invitaron así Como a paneles de tele Sí, sí Ni cagando Pero si no sé hablar No, si sabía Sí, pero no puedo Contra un hueón Que me dice Ya, pero el expuesto Bruto del no sé qué Neto Juan Tú sabía yo No Pero es que a lo mejor Ese es tu rol Yo apruebo porque Ah, ya haciendo campaña Porque puta Me tiene que ver Más bacano ¿Cómo le voy a responder? ¿Cómo le voy a responder eso? Pero dentro de mi corazón No es eso lo que yo quiero decir ¿Cachai? ¿Cómo le voy a responder eso? Como que tiene un argumento Y está estudiado Y toda la hueá Del rechazo Entonces quedo como un hueón Prefiero no ir Pues si yo soy La cara de la prueba En ese minuto Van a rechazar Entonces prefiero por campaña No salir Oye, me gustó La estrategia Es una estrategia Que va al cómoa Súper Pero De salir lo menos posible Pero voy a los shows Incluso en el show Cuando estoy siendo ahí Nunca digo Y mañana El tres Vamos El tres Ni siquiera el cagándolo Cacha, mira Ya cagándolo El cuatro Vamos a ir Todas Y todes Y todas A aprobar No me sale ¿Por qué sale? Pero sí quiero que vayamos a hacer eso Independiente de cualquier campaña Que si fuera por el rechazo Tampoco iría ¿Cómo? No, que estoy diciendo Que independiente del color político Por la prueba Tampoco tendría el argumento Ah Tengo que estudiar Tendría que estar preparado Ya Un día me dicen Ven a hablar de política Y yo vengo Pero Con libros y tal Sería chistoso Pero no soy muy compañero No soy muy compañero Sí Pero estáis asustados Con la nueva ¿Qué? ¿Con la nueva qué? La nueva constitución No, no Me parece bien Me parece bien Podemos hablar de De política ¿Te la leí? Sí, vos me la leí ¿En serio? Audio libro De nueva constitución No, te la leí No, vos la escuché Que mejor La escuché Sí Yo no me la leí Puta, no la leí Ay, guafome Pero no necesitáis leerla Con tal que sea mejor Que la de Pinochet Me hace los discursos Aprendí igual Igual me hace los discursos Aprendí Que es verdad Pero no me nace Decirlo serio Yo te puedo llegar Y decir Mira, mira Pregúntame si leí ¿Te leíste la nueva Constitución? No, no me la he leído Pero estoy claro Que es mejor Que la Ay, viste No pude Pero estoy claro Que es mejor Que la Constitución Anterior Que la escribió Pinochet Con Jaime Guzmán Así supe Entonces ¿Cómo? No me la creí Ni yo ¿Cachai? No me sale Pero eso En la vida En la vida También te pasa así ¿No? De que la gente No sabe si estáis Huellando No, pero Yo creo que De repente digo Guayas serias Pero No, me pasa Pero si digo Hortas cosas serias Sí, porque Me ha costado Encontrar como material Donde salgáis tú Hablando en serio Como por mucho rato No, está difícil Es que yo te hablo Un remate Viste Es que te pago Pegar uno No, si no A ver Yo te hablo Un remate Una vez Estaba polviendo Y me dice Pero ¿Cuándo? ¿Cuándo Vaya a hablar en serio? Y yo decía Puta, si Verdad No hay caso No hay caso Pero es porque Es por una O me quedé esperando El remate A veces no hay remate Pero creo que Un mecanismo de fe Eso Porque uno ya está Acostumbrado Pero tampoco Están así Si hablan serio ¿Tú esterapeaste ahora? ¿Tú esterapeado? Estoy esterapeado ¿No se me nota No se me nota Lo hiciste Hecho Hecho Y hablemos de eso A la vuelta De estos Queridos auspiciadores Nada mejor que partir Este programa Junto a un rico Y calentito Marley Coffee 100% orgánico Pueden encontrar Sus distintas variedades En www.marleycoffee.cl Y ingresar el código Entre broma y broma Y poder tener Un rico descuento Marley Coffee Un café para todos Agradecer a los amigos De La Durma Que están con nosotros Ellos te pueden ayudar En todo tu proyecto Desde la idea chiquitita Hasta una idea más grande Muebles Objetos de decoración Lo que queráis El tamaño aquí no importa Ejale Puedes buscarlo además En Instagram Como Arroba La Durma La Durma Tu ambiente A la medida Y junto a nosotros Casa Renovatio Óptica Con atención personalizada Reserva tu hora Y podrás recibir Un servicio integral Evaluación oftalmológica Y asesoría estética Según el rostro Técnicas en cristales Según receta Casa Renovatio Cuenta con su marca propia Con modelos únicos Y exclusivos Con una ubicación Privilegiada En el casco histórico De la ciudad Encuéntralos en Instagram Como arroba Óptica Guión bajo Renovatio Casa Renovatio Pioneros En asesoría estética Y también está con nosotros Killstore Donde puedes encontrar Todos los equipos que usamos Metiéndote ahí al enlace Que está en la descripción Puedes ingresar el código El sentido del humor KS Necesitamos en el entorno No mi broma Así es Ingresa ese código Y tendrás descuentos Entre un día Y un 30% ¿Qué mejor? Killstore Uh la la Nuevamente con nosotros OneXBet La casa de apuestas Más confiable Con los coeficientes Más altos Y pagos garantizados Ahí podrán apostar Por distintos deportes Y de eSports del mundo Para los jugadores nuevos Ingresar el código Entre broma Todo junto Iniciando cada palabra Con mayúsculas Y obtendrán un bono De hasta 130 dolarucos OneXBet La mejor casa de apuestas Del mundo mundial Y ahí estamos Con los oficiadores De siempre Así que te terapiaste No, todavía no Pero Pero me dijiste que sí Sí Pero quería quedar Como buen terapiado Porque quedé mucho mejor Pero no te pude sostener La mentira ¿Viste? Que se ponen de buen corazón Eres un buen corazón Pero podría decirte Sí que estuviste terapiado No, pero De verdad Hice el contacto Hace como dos días Lo hice Todavía no voy Todavía no voy Pero por Zoom ¿Sirve? Sí, sí Sí, por Zoom Para que me diga Deja de hablar en remate Me acuerdo una vez Que tú me dijiste Los remates están sobrevalorados Sí ¿Qué pensáis ahora de eso? Pero es mentira Sin remate no se puede vivir No, ¿cómo vas a hacer Una rutina sin remate? No sé Yo cuando estaba partiendo Yo recién Todavía era escritor de chiste Yo tenía un chistecito Que era como un guardán Y me decía Acá tenéis 15 minutos Sí No, sí Pero con el remate igual Sí Por lo que estaba Pero así No, esta hueá no es para un guardán Esta hueá es para 15 minutos O sea, hueá es para el especial de Talca ¿Y de ahí a Talca? No, no, no Viste que uno tiene que saber elegir Sí, hay que elegirlo para ella Sí, ya, pero esa no Esa no, verdad No Es que mucha gente Demasiada gente ¿Iría a Talca a un bar? Sí Es bacán, es bacán No, Talca es raja Pero el festival de Talca Una hueá como Gusto 99 ¿Has visto el documental? No Ya, cuando salió porn Ya, eso es Talca Es que lo vi el otro día Bueno, porn No le gusta ¿Corn? Tenía un compañero en el colegio Que estudiaba O sea, que estudiaba Le gustaba a porn Era súper deogresivo Sí, sí Seguí, pues Sí, cortárselo a venas Sí De hecho, mi amigo era evangélico Y en la iglesia le dijeron Que no escuchara más porn Y andaba regalando su CD de porn Después en el colegio ¿Pirata o no? Lo original Lo original, no, no hay que ver No hay que ver Es que escuchar su tonto Compact de Korn El Compact de Korn ¿Vos tenés auto? No Debería tener auto Para que pasara a tu hija al colegio Me haría mucha risa ¿Por qué? Porque te imaginas ahí Con el Compact de Korn Sale tu hija una vergüenza Es lindo No le gusta ahí Sí Sapa nunca Una vergüenza de todo ahí Bájale esa hueá Compact, papá Compact Por lo Bluetooth No importa si vos estés con el Compact Yo soy más de Compact ¿Te querían vender unos vinilos, chico? Yo tenía un amigo Todas las noches es lo mismo Porque es cinefilo Y veo unas películas Y todas las noches Al Compact Y la hueá ahí Pero pongo Netflix No Compact Nosotros somos de Compact Yo soy más de Compact En un carrete ¿Puedes poner música? No, eso es más de Compact Y ahora las redes no traen para poner el Compact Pero no Y quedamos con todo el Compact Con el Alba Sí Oye Quiero despedirte con un gran abrazo Porque puta que Hoy te traje un regalito ¿Qué pasó? Un regalo Te traje regalito ¿Me trajiste un regalo? Traje dos regalitos A ver Yo también te tengo regalos Ya, vale El regalo mío Está por ahí ¿No llegó el Sochi? ¿Cómo que no llegó el Sochi? ¿Cómo que no llegó el Sochi? Ya, pero Ese cuenta afuera Nunca, nunca lo tocó en la puerta ¿Y este hueón es tonto? Hola, hola, hola Hoy no llegó el ¿Por qué ese regalo era tuyo? ¿Lo pagué yo? No sé Yo te vi Y te vi Y dijiste Ah, tengo que pagar yo Porque yo me quité Te caché a esa guá De cuando voy a tener un programa Sí Pero Pero tengo este regalo Que sí llegó Casa Renovatio ¿Te gusta? Hermoso ¿Usáis el Sochi? Sí, sí Me encanta No, y Casa Renovatio Además te hace La receta Oh, y estos son los que me gustan a mí Llegáis con la receta Y te eligen los lentes Que mejor leen al caracho Que a ti Todos Oh Estos son los del Johnny Depp Estos son Me gusta Caleta Ámbar La polola ¿Sí? ¿Estás soltera ahora? Estás así Le mandé un directo Yo le mandé un directo A Dua Lipa No aguanté ¿Y te contestó? Visto No, ya Te imaginé No, no salió nada ¿Qué hacía ahí? No sé Viajo Viajo Para allá Oye, aquí contestaste Le puse este like ¿Cómo lo hacemos? Yo también te traje un regalo ¿En serio? Yo sé que tiene un hombre clásico De compact Yo soy de compact Oh, las clásicas También se... Te traje una franca Se puso un laser Estoy en aquel... Y una de frutillita Para la matiz O no, yo me gustan más las clases ¿Tú querías comer chocolate? Sí, todas las noches Bueno, no puedo parar de comer dulce ¿En serio? Sí ¿Por qué? ¿Por lo bajón? O por... Estar solo, güey Es que no le he visto otro No le veo otra No, la verdad es que estábamos solitos Estábamos solitos Así Con esto estábamos solitos Así que un día éramos juntarnos a vernos unos compas Un compasito, un DVD Ver una gueta antigua Un corazón valiente Cuando me cambié de casa Me tuve que llevar mi Blu-ray Un reproductor de Blu-ray Que fue la primera, güey, que me compré Cuando gané plata Y la, güey, la boté Es que no sirve para nada No, pero yo quería guardarla Porque era mi, güey Pero mi familia me persoció Sí Es como el auto antiguo que tenía Afuera te dice Ay, si ya no funciona Y tú, ah, no Se todavía aprende Se todavía aprende El mismo ¿Tú tenías auto? Sí Me vas a comprar otro Es que me pongo los Johnny Depp y yo no No, te pongo otro lado Fuerte el aplauso para Rodrigo Vázquez Señoras y señores Nos vemos la próxima semana con otro invitado Gracias por la invitación No, gracias a ti por venir Chau, 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 chau Gracias por ver el video Chau, 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 chau Amor de amigos, están bien Justo amor de amigos, de pareja, familiar Todos los amores son así Eso es Oye, pero que reencuentro Gracias a Carabineros de Chico Gracias a tu hermano Gracias a Felipe Izquierdo Está igualito Está igualito Está igualito pero después han metido una vuelta Igual Recobacite, es verdad Saludare ¡Séjate Héctor! ¡Séjate Héctor! ¡Séjate Héctor, tengo uno nuevo! ¡Que el dedo lo tenga con Héctor! No, 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 no.